Bueno, primero que todo, no hay nada mejor que un sistema de trazado de líneas Graco. Para ello, contamos con la línea de equipos para trabajos menores. ¿A qué se refiere trabajos menores? Bodegas, estacionamientos, intersecciones, algunos malls, centros comerciales, donde tenemos que hacer algunas demarcaciones pequeñas. Para eso, tenemos los equipos, en este caso, el equipo Line Laser 3400. Este equipo es un equipo que consta de una bomba de engranaje. Tiene un sistema de alta precisión, donde podemos mover y acondicionar la pistola para que tenga líneas definidas y mejor precisión. O sea que es un sistema. También tenemos la rueda delantera, la cual se puede trabar para hacer líneas precisas y derechas. Eso es con esto. Contamos con un motor Honda de alta viabilidad, muy confiable, el cual utiliza benzina raramente. Y estamos con unos para proyectos, digamos, menores, en bodegas, en estacionamientos, que es muy adecuado.